La Bailarina del Colón La Bailarina del Colón La Bailarina del Colón La Bailarina del Colón D. Los esfuerzos de los entrenados se esperan mucho plenamente. A la danza contemporánea se me vienen varias preguntas a la cabeza. ¿Ahora qué es la danza? No me interesa. No me interesa. Con un tiempo creí que la danza eran solo dos espacios que no se hicieron. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa.